El moderno proyecto de uso mixto Millennium Plaza abre sus puertas al público. La fase 1 de la infraestructura inmobiliaria cuenta con una torre corporativa de 24 niveles, un centro comercial, una plaza central, entre otros espacios que darán una experiencia única a quienes lo visiten. En la primera fase, Milenio Plaza, que es la fase ahorita que estamos aperturando a todo el público salvadoreño, cuenta con la torre corporativa, denominada Torre Milenio, seis niveles de sancionamiento subterráneo, el centro comercial, denominado Atriuncalerías, que tiene tres niveles, la plaza central que rodea todo el proyecto y que rodea todos los espacios comerciales con dos niveles, que también tenemos diferentes marcas en estos espacios. La segunda fase del proyecto comprenderá un hotel de 180 habitaciones, un auditorium, un centro de convenciones y una torre de apartamentos de 10 niveles. De acuerdo con la gerente de mercadeo de inversiones Simco, Milenio Plaza se convierte en el icono arquitectónico de la ciudad, con la más completa variedad de conceptos y con un acceso directo al centro comercial Galerías. Para Contrapunto informó Mateo González. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, es superarse, para tener el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas FEDECASES ponemos a tu disposición un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia, para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros, para sacar adelante tus proyectos. Asóciate con nosotros, porque ser dueño es lo tuyo. Red de cooperativas FEDECASES. Red de cooperativas FEDECASES.